Esta ejercicio me están pidiendo un intervalo en el cuadrado de función dada por es estrictamente decreciente decreciente entonces vamos a la tabla están pidiendo decreciente, sería alguna de estas dos fórmulas y nos venimos a la tabla a la ejercicio de A es 5 B es menos 30 y C es menos 8 entonces vamos a guardar 5 en A vamos a guardar menos 30 en B y vamos a guardar menos 8 en C y nos vamos a la tabla donde A es positivo y como es positivo se usa la fórmula de Riegel entonces resolvemos menos B sobre 2A y eso me da 3 entonces va a ser de menos infinito hasta 3 por lo tanto la opción correcta va a ser la opción B